Muy buenos días, feliz 18 de diciembre, mi nombre es Stephanie Zuniga y soy de Cali, Colombia. También les quiero desear una feliz Navidad ya que estamos próximos a la Navidad y el día de hoy quiero compartirles dos lecturas muy importantes. La primera lectura está en el libro de Jeremías, capítulo 23, y la segunda lectura está en el libro de Mateo, en el primer capítulo, donde nos cuentan la genealogía de Jesús. Entonces, si nosotros miramos lo que nos dicen en el libro de Jeremías, nos cuentan de que había un pueblo que había perdido el norte, que era el pueblo de Judá. Había perdido el creer en Dios, tenían la vida como ellos querían, se habían apartado de la visión que tenía Dios para ellos. Entonces llega este profeta con gran poder dado por Dios y les habla para que ellos recapaciten. Y muchas veces a nosotras las personas nos dicen, cambia, deja esto, tu vida está mal, haz las cosas bien, pero nosotros no escuchamos. Sino cuando llega una gran crisis, una enfermedad, un cáncer, una leucemia, algo así muy duro, ahí sí como que buscamos de Dios. Pero la invitación hoy es no esperar a que este año pase como siempre ha pasado, sino a que tú renueves tu vida, que tú te vuelvas a Dios, que busques de Dios, que te acerques a la iglesia, que empieces a leer la Biblia, no la dejes ahí nomás en la sala abierta en un salmo, sino que tú la leas, que tú te alimentes todas las mañanas de la palabra de Dios. Y en el capítulo primero de Mateo nos cuentan la genealogía de Jesús. Y ahí se puede ver de que lo que nosotros hagamos ahora en el presente, tal vez tú no veas esa cosecha, tal vez tú siembres, 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 pero no veas. Pero más adelante tus futuras generaciones van a recoger y recoger en abundancia. Los antepasados de Jesús fueron hombres empoderados, fueron hombres de Dios, fueron hombres que supieron escuchar el mandato divino, que eran sensibles a las palabras de Dios. Entonces la invitación es para que no te canses, así veas que tus hijos no cambian, que tu esposo no cambia, que tu pareja no cambia. Tú sigue haciendo las cosas que Dios te ha mandado. Pórtate bien, sé buen testimonio para tu familia, porque ahí empieza todo. ¿Cómo quieres que tu familia cambie si tú no das un buen testimonio en tu casa? Entonces la invitación es esa, que tú hagas las cosas conforme Dios quiere para tu vida y cómo te das cuenta de qué es lo que Dios quiere para tu vida. Ve a la Biblia, busca los versículos bíblicos, aliméntate todas las mañanas de la palabra de Dios y empieza a sembrar para tu familia, empieza a cosechar para tu futuro, a ganar a tu familia para Cristo. Y esa es la invitación a que este 24 de diciembre tú te reúnas con ellos y puedan de nuevo unirse al Padre, unir sus corazones, pedir perdón y sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas. Recibo un saludo fraternal desde Cali, Colombia. Y mi nombre es Estefania Zúñiga, soy tu servidora. Y este es un mensaje más, espero que haya llegado a tu corazón, de que esas palabras tú las atesores en tu corazón, porque lo que tú atesoras en tu corazón es lo que tú hablas. Y esa es mi invitación el día de hoy. Espero de que Dios sobreabunde en tu vida, te hable cada mañana, te proteja, te cuide, te trate como a la niña de sus ojos y pues emprendas con él esta nueva vida que es la vida con Cristo. Que estén muy bien. Que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien nace en nuestro mundo como un bebé, como un niño pequeño, le dé a todos sus corazones la alegría, la paz, y que continuamos alabando a Dios con una gran celebración de esta fiesta navideña. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por ver el video. Gracias.